Música Reciban un caloroso saludo de nuestra caja de compensación con Fenarco del Tolima. Mi nombre es Yana Igualtero, pertenezco al área de biblioteca. En el día de hoy vamos a leer un cuento. Sapo y la canción del mirlo. Era un hermoso día de otoño, cochinito recogía manzanas en el huerto. Cuando apareció Sapo, se veía preocupado. Encontré algo, dijo. ¿Qué será? Preguntó cochinito. Ven y te enseño, contestó Sapo. Y se fueron los dos juntos. Cochinito estaba nervioso. Cuando llegaron a un descampado, Sapo señaló al suelo. Mira, dijo. Algo le pasa a Mirlo. No se mueve. Está dormido, dijo cochinito. En ese momento llegó pata. ¿Qué pasa? Preguntó preocupado. ¿Un accidente? Está dormido, dijo Sapo. Pero a pata le pareció que Mirlo estaba enfermo. Liebre caminaba por el bosque. Desde lejos vio que algo extraño pasaba. Se acercó. Se arrodilló junto al pájaro y dijo. Está muerto. Muerto, dijo Sapo. ¿Qué es eso? Liebre señaló el cielo azul. Todo muere, dijo. Nosotros también, preguntó Sapo. Liebre tenía dudas. Quizás cuando seamos viejos, dijo. Debemos enterrarlo, dijo Liebre. Allá, al pie de la colina. Juntos hicieron una camilla y cargaron a Mirlo hasta la pradera. Cavaron un hueco profundo en la tierra. Toda su vida cantó para nosotros, dijo Liebre. Ahora le toca descansar. Con mucho cuidado pusieron a Mirlo dentro del hueco. Sapo lanzó flores y luego cubrieron al pájaro con tierra. Finalmente colocaron una hermosa piedra. Todo estaba muy quieto. No se escuchaba ni un sonido. Ni siquiera el canto de un pájaro. Todos estaban tristes y regresaron en silencio. Sapo los miró y salió corriendo. Juguemos al escondite, le les propuso. Cochinito, cuentas tú. Jugaron y rieron hasta el atardecer. ¿No es maravillosa la vida? Dijo Sapo. Cansados y contentos, los amigos regresaron a sus casas. Al pasar por la colina, escucharon un sonido. Arriba en el árbol, un mirlo cantaba con una linda canción. Como siempre. Muchas gracias. Espero les haya gustado.